¡Ustedes hagan un alboroto como un gallinero! ¡Vamos, vamos! Llegó el momento donde todos participamos. Los niños en casa, las madres, el que va en el carro, en la cocina, en el campo, cantando este himno, la viña del Señor. Dios bendiga a los valientes que están en el cielito y el trío que está bien dispuesto para ayudarnos a cantar junto al Pastor Puerta, la viña del Señor. Porque el Pastor Puerta quiere cantar y solo no le vamos a dejar, Pastor. Vamos a cantar. Cuando la gente quiere cantar, tenemos que cantar. Yo digo tres y todos estamos cantando. A la una, a las dos. A las dos y media. Y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavo del pecado, libertad. Trabajar y orar, y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. En el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Otra vez! Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar, si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Arriba la mano! Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Por última vez! Trabajar y orar, y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi año no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Señor, que maravilloso es cantarle a Dios. Todos los días armamos la fiesta aquí, nos gozamos, nos alegramos con el Señor. Escuchamos su palabra en estos hermosos matutinos. Ahora vamos a comer la palabra de Dios. Llegó el momento del desayuno, pues tendremos desayuno, almuerzo y cena en esta mañana. Les invito a ustedes que tienen la oportunidad de leer la palabra, una Biblia, que se ubique en el libro de los Hechos. Vamos a estudiar del capítulo 13, estaremos estudiando el versículo 11 al 26. Luego pasaremos al capítulo 4, del 1 al 5. Quien tendrá la honra de leer la sagrada palabra, nuestra hermana Damaris Silva. Dice así en el nombre del Señor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su poder, y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Padre de la gloria, gracias por esta palabra. Señor Jesús, enséñanos, danos el discernimiento de ella, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí estamos estudiando hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Estamos terminando el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, y estaremos estudiando acerca del discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón, una de las puertas de salida del templo, y ahí estaba, mis amados hermanos, eso es como un boulevard pequeño. Pórtico de Salomón, donde Salomón solía caminar, meditar, disertar su gran sabiduría, hablar de los proverbios de Eclesiastes, el cantar de los cantares. En el pórtico de Salomón se encontraban Pedro y Juan, junto con el paralítico que fue sanado el día anterior. Y ese paralítico estaba agarrado, tenía agarrado a Pedro y a Juan, ahí los tenía agarrados. Como quien dice, no se me vayan, que ustedes me curaron, y si ustedes se van, a lo mejor me vuelvo otra vez a quedar paralítico. Y tenía agarrado a Pedro y a Juan, ahí los tenía agarrados, a Pedro y a Juan los tenía agarrados. Como quien dice, no me dejen solo compañero, compañero, ustedes son santos milagrosos. Compañero, ustedes, miren, yo nací paralítico y por causa de ustedes ahora estoy en pie. Pero no me dejen solo compañero, no me, y tenía agarrado a Pedro y a Juan, los tenía agarrados, bien agarrados, los tenía agarrados. Hermanos, y toda la ciudad de Jerusalén, no eran muchos. La ciudad de Jerusalén no llegaba a diez mil personas. Se calcula, amados hermanos, que hace dos mil años habrían más o menos como menos de diez mil personas. Dice, toda la ciudad se reunió, se agolpó ahí a donde estaban los santos milagrosos. Ellos pensaban que Pedro y Juan eran santos milagrosos, que habían levantado ese paralítico con ese poder tan grande de Pedro y de Juan. Hermanos, pero, si nosotros somos verdaderos siervos de Dios, no podemos cogernos la gloria que le pertenece a Dios, porque Dios es celoso. Dios no comparte su gloria ni con hombre, ni con escultura. Dios es celoso. Hubo un hombre que quiso cogerse la gloria y Dios lo volvió loco al rey de Babilonia y caminaba en cuatro patas durante siete años comiendo paja como un buey en el monte. Se le pudrieron las ropas y andaba desnudo por el monte durante siete años por querer cogerse la gloria que le pertenece a Dios. Después hubo un rey en Jerusalén llamado Herodes. Quiso cogerse la gloria a Dios, hermano, y cayó muerto. Y empezaron a salirle gusanos por los ojos, por la nariz, por los oídos, por la boca. Le salían unos troncos de gusanos grandes así y los gusanos se los comieron en presencia del pueblo. El pueblo veía esa cama de gusanos, pero gusanos grandes así como mi dejo y comiéndose al rey Herodes porque quiso cogerse la gloria que le pertenece a Dios. Cuando todo el pueblo se reunió alrededor de Pedro y de Juan, Pedro y Juan se sacudieron. Pedro y Juan le dieron, hermano, ancianos de Israel, porque ustedes ponen los ojos en nosotros como si nosotros fuéramos santos milagrosos, como si por culpa de nosotros este hombre está de pie, caminando, brincando, saltando, nació paralítico. Pero Dios lo ha sanado, el que lo ha sanado a él es el Dios de Abraham y el Dios de su nieto Jacob y el Dios de nosotros los evangélicos, ese es el que sana a los enfermos. No es el hermano Gigi Ávila, no es el hermano Billy Graham, no es el hermano Puerta. Una de las cosas que yo acostumbro cuando ando en esa gira y me paro delante de la gente, le digo vamos a aclarar las cosas para que ustedes no se equivoquen y para que no me metan en problemas a mí. Aquí se van a sanar los enfermos esta noche, pero yo no soy médico, no soy brujo, no soy chamarrero, no soy rezandero, yo soy un pecador como cualquiera de ustedes. Que yo me arrepentí a los ocho años, eso es otra cosa, pero soy un pecador como ustedes. No vayan a poner los ojos en el hermano Puerta para que no me metan en un problema con Dios. Aquí se van a sanar los enfermos. Y el alcalde Rafaelito Calle, que ahora es gobernador, él estaba aquí en el estadio. Cuando hace cuatro años se levantaron mis amados hermanos, 15 paralíticos se levantaron. Pero ya yo les había advertido, no vaya ninguno de ustedes a decir, el hermano Puerta me curó, el hermano Puerta me sanó. Yo no curo a nadie. Aquí el que sana se llama Jesucristo. A Dios daremos la gloria por cada uno de los que se sanen aquí en esta noche. Que nadie ponga los ojos en el hermano Puerta. Eso fue lo que hicieron Pedro y Juan. Eran gente sincera, eran gente seria, eran gente, amados hermanos, que no andaban buscando cogerse la gloria que le pertenece solamente a Dios le pertenece la gloria. Oigan bien, la gloria le pertenece a Dios. Y ellos no hablaban del milagro. Y yo le puse la mano y yo le di un jalón. Y yo lo levanté, no, ellos se olvidaron del milagro. Y hablaban era del milagroso. Hablaban era del Mesías. Hablaban era del Salvador del mundo. Y la fe viene por oír. Nosotros no debemos perder el tiempo hablando, mis amados hermanos, todo un culto hablando de un milagro. Y yo le puse la mano y se cayó en el suelo. Eh, sacó la lengua, volteó los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Miren como dice el versículo 11. Y teniendo asido. O sea, teniendo agarrado. A Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, los tenía agarrado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Oigan esto, versículo 12. Pedro le respondió al pueblo. ¿Cómo le respondió Pedro al pueblo? Cuando vio que toda la ciudad se había agolpado, sorprendido con esos ojos pelados. Viendo a Pedro, viendo a Juan como si fueran santos milagrosos. Varones israelitas, les dijo Pedro, oigan esto. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Porque ustedes ponen los ojos en nosotros. Ustedes no tienen que poner los ojos en nosotros. No nos estén mirando a nosotros como si nosotros fuéramos unos santos aparecidos. Nosotros no somos ningunos santos aparecidos. No pongan los ojos en nosotros. Ustedes lo que tienen es que entender que este milagro, quien lo hizo fue ese que ustedes crucificaron. Ese que ustedes mandaron a crucificar. Ustedes le dijeron a Pilato, suéltanos a Barrobo. ¿Y qué hago con este? Crucifíquelo, crucifíquelo. Ustedes prefirieron a un malhechor y ustedes condenaron al autor de la vida. Ustedes, ustedes contribuyeron con su muerte. Oigan esto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Poncio Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ya Poncio Pilato estaba conmovido. Ya Poncio Pilato estaba dispuesto a soltar a Jesucristo. Pero los dejó a ustedes que decidieran. Cuando Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? A este Jesucristo milagroso que anda sanando a los enfermos y multiplicando los panes y caminando sobre el mar. Resucitando a los muertos. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A este milagroso o a este que tengo aquí al lado mío? Ustedes saben quién es este que tengo aquí al lado mío. Hasta el nombre es feo. Aquí tengo al lado mío a Barrabás. ¿A quién quieren que les suelte? Y el pueblo dijo, hermano Arrieche, ¿cómo dijo el pueblo? Que suelten a Barrabás y a Jesucristo crucifiquenle. Suéltanos a Barrabás. Pero ¿cómo les voy a soltar a Barrabás? Miren, es que ustedes no saben quién es Barrabás. Se los voy a recordar. Barrabás es un sedicioso. Barrabás es un maluco. Barrabás les ha hecho daño a ustedes. Barrabás es ladrón. Barrabás, ¿cuántas cosas malas habría hecho Barrabás? Barrabás, pero este, este lo que hace son milagros. Este le da la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, levanta a los paralíticos, resucita a los muertos. ¿A quién quieren ustedes que les suelte? ¿A quién quieren que les suelte? ¿Qué dijeron ellos? Queremos a Barrabás. Suéltenos a Barrabás. Suéltenos a Barrabás. Pero, ¿cómo te voy a soltar a Barrabás? Miren, ¿ustedes no saben quién es Barrabás? Barrabás es malo. Barrabás es el diablo. ¿Ustedes quieren que, a quién quieren que les suelte? Suéltalos a Barrabás. Bueno, si ustedes quieren a Barrabás, yo les voy a soltar a Barrabás. Pero sepan que Barrabás no es bueno. Sepan que Barrabás hace muchas maldades. Ustedes quieren a Barrabás, les voy a soltar. Eso es lo que Pedro le está recordando al pueblo y a los ancianos de Israel. Ustedes condenaron al autor de la vida. Y ustedes prefirieron a un malhechor antes que al salvador del mundo. Prefirieron al malo y condenaron al bueno. Cielito, espero que usted no haga lo mismo. Al final de esta mañana, de este matutino, estaremos orando. Y en el momento de la oración, a mí no me gusta darle oportunidad al diablo. Yo no le voy a preguntar, ¿a quién quiere que le suelte? No, señor. Aquí todos, junto conmigo, se avientan las manos sobre el corazón. Y vamos a hacer una oración macha. Una oración tumbarrancho. Para que todos los que están en el cielote y los que están en el cielito. Todos, aquí no le voy a dejar al diablo ni un mosquito, ni una pezuña. Todos los voy a entregar al Señor. Y yo también me meto en el saco de Dios. Yo no me quedo por fuera. No es que yo los voy a meter a ustedes en el saco y me voy a quedar yo por fuera. No, el primero que se zumba de cabeza a los pies de Jesucristo. Se llama el hermano Puerta de Guanare. Cielito, ¿estás de acuerdo conmigo? Cielito. ¡Bien! Gloria a Dios, continuamos los versículos 14 al 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su poder y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ya vemos como los apóstoles, los discípulos del Señor, arrancaron hermano con poder y gran gloria este gran evangelio de Jesucristo. Cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés, no dejaron de ver la gloria de Dios. Y no hemos dejado de ver la gloria de Dios hasta este momento. No hemos dejado de ver los milagros del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí a un apóstol Pedro con sus pies bien puestos sobre la tierra. Y es que nosotros los hijos de Dios tenemos que procurar tener los pies en la tierra, la mente en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra, mis amados. Darles siempre la gloria a Dios. Ellos, amados, se maravillaron de ver este gran milagro. Se sorprendieron de ver cómo el Señor, a través de estos hombres, había sanado a aquel hombre paralítico. Eso fue una gran sorpresa para todo el pueblo. Pero el apóstol Pedro les comienza a recordar las cosas que habían acontecido. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les comienza a hablar de Jesucristo. Dando y reconociendo que Jesucristo es el único que hace milagros y que nos usa a nosotros por medio del Espíritu Santo para seguirlos haciendo hasta el momento. Aquí vemos que el apóstol les comienza a hablar, ustedes crucificaron a Jesucristo. Ustedes prefirieron a un homicida, prefirieron a aquel hombre malhechor y dijeron que crucificaran al Señor Jesucristo. Aquella gente, yo imagino que se acercaron todos a donde estaban Pedro y Juan. Y yo creo que comenzaron, hermanos, como aquí dice que estaban atónitos, estaban maravillados. Y yo creo que como que querían alabar a estos hombres, querían congraciarse con ellos al ver el poder que ellos tenían. Pero el apóstol Pedro los frena por la palabra, los frena y los conforta con la verdad. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos la verdad y hablamos el Evangelio de Cristo, la gente no puede refutar esas palabras. Y muchas veces pueden que sean duras porque es la verdad. Y los va a confrontar y los va a causar quizás en algunos impactos. Como Jesucristo, Jesucristo siempre les habló con la verdad a la gente que les oía. Y los enfrentaba con la verdad y con la palabra. Y ninguno podía contradecir lo que el Señor hablaba. Ninguno podía decirle, ¿por qué tú nos dices esto? Eso es mentira. Ninguno, mis amados hermanos, aunque mucha gente crujía los dientes y les molestaba lo que el Señor hablaba. No podían contradecir nada de lo que él estaba diciendo porque era la verdad. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, predicamos la palabra de Dios. Y quizás en algunos momentos tengamos que ser fuertes con algunas palabras. Y confrontar a la gente con la verdad que muchas veces es bastante dura. Pero ellos no podrán, amados hermanos, contrarrestarlo a usted. Usted no quedará avergonzado porque usted está predicando la palabra de Dios. Aquí dice, les está diciendo, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Y es que ustedes están viendo este milagro, pero Jesucristo también hizo grandes milagros. Jesucristo resucitó muerto, ustedes lo vieron. Ustedes vieron también al Señor Jesús dándole vista a los ciegos. Ustedes vieron al Señor Jesucristo sanando a los leprosos. Ustedes vieron las maravillas del Señor Jesucristo. Y aún así, ustedes lo mataron. Mire, el apóstol Pedro estaba clarito, mis hermanos, que las alabanzas de los hombres son hipócritas. Hay gente que a usted lo alaba cuando usted lo ve que Dios lo está utilizando y quiere venir la gente a congraciarse con usted. Mire, vamos a estar a Jesucristo. Jesucristo, cuando iba entrando allá en su entrada triunfal en Jerusalén, todos lo alababan. Esosana, el bendito, el que viene en el nombre de Dios. Y toda la gente, el pueblo, salió y alababa al Señor. Jesucristo no se sintió contento y alegre por aquellas alabanzas porque conocía el corazón de los hombres. Y sabía que días más tarde ellos estarían gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo que le servimos a Dios, no esté haciendo caso de alabanzas de hombres. No esté usted haciendo caso de estas cosas porque eso es hipócrita. Mucha gente, a usted ahorita, como lo ve que Dios lo está utilizando, a usted lo alaban y le dicen muchas cosas. Lo estás haciendo muy bien y todo aquello. Dios te usa grandemente. Mira, yo nunca había visto eso, que no sé qué. Ah, pero más adelante, mis hermanos, esa misma persona lo van a estar señalando, lo van a estar murmurando por algo que usted haga que a ellos no le guste. Entonces, es así. Nosotros tenemos que estar muy pendiente con todo esto y estar pendiente con la gente que es aduladora. Porque eso daña. Cuando usted y yo le prestamos el oído a esas cosas, daña nuestra vida. Nuestro corazón se llena de orgullo, de altivez, de vanidad. Y entonces dejamos de darle la gloria a Dios. Pedro mantuvo siempre allí en bendición su ministerio porque él sabía y siempre supo darle la gloria a Dios en todas las cosas que Dios lo utilizaba. Él supo siempre enaltecer a Jesucristo. Aquí les comienza a hablar de Jesús. Aquí les comienza a hablar que Jesús es el autor de la vida. Que Jesucristo es el que hace ese gran milagro y que Cristo le plació sanar a aquel hombre delante de todos ellos por medio del apóstol Pedro, por medio del apóstol Juan. Y que fue el Señor que los utilizó a ellos como sus instrumentos. Nosotros, amados hermanos, somos instrumentos del Señor. Dios hace lo que Él quiere hacer con nosotros. Y lo que debemos hacer, lo que resta de nuestra parte, es darle siempre la gloria a Dios. Y que si vienen algunas personas, como dice el Pastor Puertas, que quieran alabarlo, que quieran. Ay, el milagroso, el que hace. No, hay que frenarlos por la palabra y hay que decirles no. No, Jesucristo es el que hace los milagros y nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que el Señor nos mandó. Jesucristo dijo, vayan y sanen a los enfermos. Vayan y oren por ellos y ellos recibirán sanidad. Cuando hemos recibido ese poder de parte de Dios, bueno, es el poder que hemos recibido. ¿Quién es ese poder? El Espíritu Santo que está en nosotros. Si no lo tuviéramos a Él, entonces de nada valdría. No haríamos nada por nuestra propia cuenta, pero como es el Señor que está en nosotros, ahora Cristo sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas por medio de sus siervos y sus siervas. Y nosotros vamos a enaltecer a Jesucristo, vamos a darle la gloria al Señor. Y así la gente va a acercarse, es a los pies de Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Ahí vamos, Pastor Puerta. Me corresponde el versículo del 17 al 19 y dice así. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Maravillosa la palabra que estamos explicando a través del Espíritu Santo que nos las da para ustedes. Bien, esta palabra que está hablando acá el Señor, con relación a lo que está dándole el Señor en aquellos tiempos al pueblo de Israel, como quitándole la venda, como para que se dieran cuenta que lo que ellos habían hecho, el primer texto que me corresponde, algunos o los habían hecho por ignorancia. Yo digo que creo que hay dos clases de ignorancia. Hay el que ignora por no saber y hay el que ignora aún sabiendo las cosas. En Israel se había anunciado el Salvador, los profetas, así como dicen los textos más adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Lo anunciaron todos los profetas. Es más, desde el primer día en que el hombre cayó, Dios de una vez hizo vestiduras para aquella primera pareja. Se dice, se supone que esas pieles que descubrieron a ellos fueron un sacrificio. Todos los sacrificios que se hicieron en la ley de aquellos corderos representaban a Jesucristo. Pero los profetas también lo anunciaron. El rey David lo anunció en muchos salmos. El profeta Isaías, por allá en el capítulo 52, versículo 13, el profeta Isaías dijo, He aquí que mi siervo será prosperado, será enaltecido, será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asembraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres? En el capítulo 53, versículo 3 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto era lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro. Esto ya estaba anunciando. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe que en el hombre hay dureza, dureza. Si todos le dimos la espalda, el mismo profeta Isaías dice que todos nos descarreamos, cada quien agarró por su camino. Pero Dios tenía el plan de salvación. A Dios no lo agarró la caída del hombre desprevenido. Él tenía desde la eternidad un plan perfecto para nuestra salvación, enviando a Jesucristo. Pero Dios mismo sabía, conociendo la rebeldía del hombre, que si un día le dimos la espalda a Dios, todos nos descarreamos, aún estando a Jesucristo en medio nuestro, el hombre no lo iba a recibir, no lo iba a aceptar. Por eso es que dice el versículo 18, dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Qué mal vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a darnos todo lo que nosotros no podíamos obtener, principalmente el perdón de nuestros pecados. Jesucristo vino a darlo todo por nosotros, dio su sangre, dio su vida, murió en un madero, sanó enfermo, sanó a paralítico. Lo sigue haciendo el día de hoy. El día de hoy estoy seguro que el Señor va a obrar en milagro en la vida de ustedes que estén enfermos. Sigue restaurando personas que están consumidos por el alcohol, por las drogas, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas terribles que nadie los puede solucionar. Jesucristo lo sigue haciendo, sin embargo, el hombre nunca aceptó al Señor. De hecho, lo que está diciendo el apóstol Pedro fue que en Israel se le entregó fue para que se crucificara. El pastor Puerta hablaba acerca de, cuando le preguntaron, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? La inclinación del hombre entonces fue hacia el mal. Bueno, va, entregan a Barrabás, entréguenlo. Y a Jesucristo, crucifíquenlo. Dios sabía que nosotros, el ser humano, teníamos el corazón duro. Pero, ¿qué dice la palabra en el verso 19? Dice, así, aquí viene la palabra para nosotros, lo que nosotros debemos de hacer para aprovechar la virtud que trae Dios a través de Jesucristo, dándonos la salvación. Así que arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos y convertirnos al Señor. No es un arrepentimiento de palabra. Hay mucha gente que están arrepentidos ahorita porque hicieron una fechoría y quizá con el vecino, con la esposa se arrepienten, pero mañana vuelven a hacerlo mal. Tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento produce un dolor, un dolor por haber pecado contra Dios. Pero el arrepentimiento trae también un convertimiento. ¿Cómo es ese convertimiento? Morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Dice la Biblia, de esa manera podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesita Venezuela hoy? ¿Qué es lo que nosotros los venezolanos todos estamos necesitando? Que tengamos un encuentro con Dios para que vengan tiempos de refrigerio para nuestra nación. Estas cosas que están pasando a nuestra nación han sido motivados por darle un auge a la brujería, por darle participación a la hechicería en gran altura, por meter a la hechicería como cultura en nuestra nación. Y Dios está enojado. ¿Ahora qué pide Dios? Que nos arrepintamos para que vengan tiempos de refrigerio. No solamente para nuestra nación, para todos los que no se han arrepentido y vengan esos tiempos fructíferos, prósperos en nuestra vida espiritual y material también. Quiera Dios que usted hoy le dé el corazón al Señor para que vea esos tiempos de refrigerio en usted, en su familia y en su nación. Que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a la conclusión de este día. Ya las dinamitas están listas junto al Pastor Puerta para concluir en la tercera enseñanza. Libro Segunda de Reyes, capítulo 4. Se estará leyendo del verso 9 y 10. Nuestra hermana Damaris Silva con la lectura. Dice así en el nombre del Señor. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Amado Dios, gracias. Te damos en esta hora por tu palabra. Señor Jesús, sigue utilizando nuestro Pastor Puerta y también nuestras hermanas que estarán predicando su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando ahora en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Donde nos habla acerca de un profeta llamado Eliseo. El profeta Eliseo pasaba por un lugar que se llamaba Sunam. Y allí en Sunam había una mujer importante. ¿Por qué era importante? Quizás era una mujer empresaria que tenía mucho éxito en los negocios. Tal vez era una profesional, una médico, quizás era una abogada. El asunto es que la mujer era importante. Y esa mujer importante veía al varón de Dios que pasaba de tiempo en tiempo, regresaba y ella lo observaba. Y un día, un día ella le dijo a su marido, ella le dijo a su marido, Ahora entiendo que ese varón que pasa por nuestra casa y que yo lo invito para que coma aquí en la casa. Ahora entiendo que ese es un varón santo de Dios. Oiga esto. Ahora entiendo. ¿Cómo es que no lo había entendido antes? Las mujeres observan más que nosotros los hombres. Mire, las mujeres no se les escapa detalle. La mujer se acuerda de cómo usted estaba vestido el día que se casaron. Si usted tenía la camisa de esto, el pantalón tal, el tal cual, los carzoncillos. Esa se acuerda de todo. A las mujeres no se les olvida nada. Hasta el color de los botones, se acuerdan las mujeres. Los hombres somos más despistados. Nosotros, hermano, miren, no nos fijamos en nada, ni se nos graba nada. Pero a ella no se les olvida nada. Y ella le dice, un buen día le dice ella a su marido. Ahora entiendo que ese es un varón de Dios, un varón santo de Dios. Yo voy a especular un poquito así en la mente, a imaginarme en la mente. Seguramente el marido no estaba y quizás ella lo invitó a comer y él le dijo, ¿está tu marido? No, mi marido no está. Entonces, no puedo entrar a comer en tu casa porque yo tengo que respetar tu hogar. Si no está tu marido, no estoy autorizado para entrar a comer en tu casa como siempre lo hago cuando paso para allá o cuando vengo para acá. Algo así debió haber sucedido que esa mujer llegó a la conclusión de que este que pasa y regresa es un varón santo de Dios. Hermano, las mujeres son muy detallistas. La mujer está viendo, si usted la mira para codiciarla. Ella advierte lo que hay en el pensamiento del hombre. Ella descubrió un día que ese es un varón santo de Dios. Y yo te pido, yo te ruego, le dijo ella, te ruego que hagamos un pequeño aposento para él. Para que cuando él pase, él tenga su aposento, no tiene que entrar aquí a la casa de nosotros. Él va a tener su aposento y en ese aposento le vamos a poner una cama, le vamos a poner una mesa, le vamos a poner una silla. Bueno, en ese tiempo no había computadora, si hubieran habido computadora, le vamos a poner una pequeña lácteos para que él se comunique y navegue por internet y mande todos sus mensajes. No había lácteos. Le vamos a poner una cama para que él descanse. Le vamos a poner una mesa para que él se siente. Seguramente que le gusta escribir sus epístolas, escribir sus profecías, escribir sus memorias. Vamos a ponerle la cama para que descanse, la mesa para que escriba. Ah, pero no puede escribir de pie. Le vamos a poner una silla para que él se siente cómodamente. Porque ahora entiendo que ese es un varón santo de Dios. Mire, hermano, cuántas puertas se nos abren por causa de la santidad. Cuántas puertas se abren por causa de la prudencia. Señor, ayúdanos para conducirnos prudentemente delante de ti y delante de los que nos rodean. Señor, que cada palabra de nosotros sea una palabra de gracia, llena de prudencia, que siempre hablemos tu palabra. Es lo que yo observo en este pasaje que me toca. Versículo 9, ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama. Mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en el aposento. Hermano, cuántas bendiciones tiene Dios para los varones santos y prudentes. Permita Dios que cada uno de nosotros a través de este ejemplo tengamos nosotros, amados hermanos, esa misma oración. Señor, ayúdame a conducirme prudentemente. La Biblia distinguió a nuestro hermano David como una persona prudente. Daniel se conducía prudentemente en Babilonia. José se conducía prudentemente en Egipto. Era necesario que David se condujera prudentemente en el palacio de Saúl. Un hombre temerario, un hombre que de repente se le fundían los tapones y agarraba en la flecha, agarraba su lanza y se la disparaba al primero que tenía por delante. Ayúdanos Señor para vivir y conducirnos prudentemente. ¿Estás de acuerdo cielito? Gloria a Dios. Me corresponde Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Amén. Vemos que aquí conocemos por la palabra de Dios que Eliseo era el profeta de Dios, el siervo que Dios tenía en aquel momento. Y había una mujer en Sunén, una tsunamita que era importante. Es maravilloso cuando en nuestras misiones, cuando en nuestras comunidades hay una mujer que sea importante. ¿Por qué? Porque mora ya el Espíritu de Dios. Porque reconocemos que somos mujeres que también tenemos que marcar la diferencia. Aquella mujer quizá era la única que invitaba al profeta a comer. Pero quizá hoy en día nosotros decimos, ay, pero no tengo nada que darle al pastor, no tengo nada que darle al evangelista. Pero recordemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Al dueño del oro y la plata y somos hijos de Dios. A él tenemos que pedirle, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidiéramos a Dios, él nos lo dará. Vemos que aquella mujer dice que era importante y invitaba a aquel hombre de Dios que comiese en su casa. Es cuando nosotros reconocemos quién es el siervo de Dios. Dice que aquella mujer reconoció que era un varón santo. Cuando usted y yo ponemos la mirada en Dios, cuando le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Podemos saber quién es el que está con Dios y quién no está con Dios. Porque no todas las personas hay que decirle amén, no todas las personas hay que decirle bienvenido a nuestra casa. Hay que saber quiénes son los que están con Dios. Porque hay personas que llegan a nuestra casa quizás a traer chisme. Pero tenemos que reprenderlo. Aquel hombre era un profeta, un siervo de Dios. Vemos que aquella mujer, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros hagamos algo, hacerlo para Dios y no para los hombres. Porque sabemos que de él vamos a recibir la recompensa. Aquella mujer recibió la recompensa por cuanto sirvió al profeta. Porque cuando nosotros servimos de Dios es que vamos a recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es importante que aquella mujer recibió la bendición en su hogar, en su casa. Es importante cuando nosotros le pedimos y le damos la bienvenida de Dios al Espíritu Santo que él more en nuestras vidas. Y así sea llena nuestra casa, sea llena nuestra familia y que podamos darle a cada uno de ellos. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Seguimos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 11, que dice. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Gloria al Señor. Vemos como esta mujer, importante, como dice la palabra del Señor, esta mujer quería servir. Vemos como ella insistentemente le decía, invitaba al profeta a que se quedase allí en su casa. Gloria al Señor. Pero vemos también como esta mujer sabia, esta mujer le rogó a su marido para que hiciesen ese aposento. Para que cuando aquel hombre de Dios pasara por ese lugar pudiera estar allí. Es importante, amada hermano, amada amiga que tú estás escuchando en esta mañana, que tomemos en cuenta a nuestros esposos. Tomemos en cuenta a nuestros maridos para poder servir a aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que sirven a la obra del Señor. Tenemos que tomar a nuestros esposos en cuenta para esto, amén. Porque esta mujer vio que era llamada para servir. Usted y yo somos llamada para servir al reino de los cielos, amén. A atender a esos hombres y a esas mujeres de Dios como deben ser atendidos, amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Me corresponde Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 12. Dice así en el nombre del Señor. Entonces dijo Agiexi, su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Gloria al nombre de Dios. Podemos notar aquí que hubo un llamado, una invitación, ¿verdad? De el profeta Eliseo con mucho respeto hacia esta dama, habiendo un testigo que era el siervo. No se quedaron solos allí en el momento que van a hablar, sino que había allí un testigo. Porque como decía el hermano Puerta, pues había un respeto allí. Y esta invitación pues me hace pensar cómo el Señor hace invitación a toda la humanidad. Con el mismo respeto, con el mismo cariño, con el mismo amor. ¿Por qué? Porque necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso es para toda la gente, de todas las lenguas, de toda la raza, de toda la condición social, de todo el nivel intelectual. Todos necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Aquí notamos cómo se hace el llamado y la mujer inmediatamente acudió, atendió el llamado. Así hacemos la invitación a todos los hombres y mujeres que están oyendo en los distintos lugares del mundo, que atiendan el llamado del Señor. Aparte que se está oyendo la palabra de Dios a través de los matutinos, también se está haciendo la invitación a que les sirva. Porque la familia de Dios es sumamente grande. Y el Señor anhela que tú también formes parte de esa familia. Y hay algo muy importante que es la salvación. Y es necesario que ante esa salvación, todo hombre y toda mujer responda ante el llamado. ¿Cuál es el llamado? Venir a los pies de Cristo, al Salvador del mundo, a servirle, a seguir adelante, a seguir en sus caminos. Y entonces, ¿cuál es el consejo en esta mañana? Que vengas a Él, que atiendas el llamado como lo hizo la Tsunamita, obedientemente, porque va a traer bendición para tu familia, para tu casa, para tus vecinos y para toda una nación. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sean para el Señor. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me corresponde el versículo 13 y 14 y dice así. Dijo el entonces a Giesi, dile, aquí tú has estado solicita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, es aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Vemos cómo se presenta aquella situación de la Tsunamita. Pero más que todo vemos ese reconocer en ella, aun siendo mujer importante, quizás su marido tenía dinero, o quizás eran de una familia que tenía buenas cosas, tenía buena remuneración y la estaba pasando bien. Pero más que todo aun pasarla bien y tener muchas cosas y de repente ser una mujer importante. Había en ella un deseo, un anhelo en su corazón, algo que la estaba perturbando. Su marido era ya viejo y había un deseo en ella de tener un hijo. Era su deseo delante, la presencia del Señor. Y vemos cómo ella reconoce al varón de Dios, cómo una mujer tan inteligente ve y entiende cómo es una persona que busca a Dios. Y entonces ella reconoce a Eliseo y ve que es varón de Dios y lo atiende. Y siempre está pendiente del varón de Dios y le hace todo aquello. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese era varón de Dios. Y que si él oraba por ella, de repente ella podía obtener aquel deseo. Vemos la humildad que caracteriza a aquella mujer, aquel deseo, porque pueden haber muchos deseos en nuestra alma. El soberbio, el altivo, el arrogante puede tener un deseo en su alma, pero solamente Dios va a mirar el humilde. ¿Y qué caracterizaba aquella mujer? Su humildad al atender a aquel hombre de Dios. Eso era lo que ella tenía. Dios mira de cerca a los humildes, a los soberbios, a los altivos. Siempre los mira de lejos. Dios siempre está dispuesto a ir a aquella persona humilde que viene delante de su presencia, con corazón contrito y humillado. A ese Dios va a oír, esa persona humilde. Cuando tú tienes un deseo en tu corazón, un anhelo, Dios va a mirar si tienes humildad. Si tienes esa humildad en tu corazón, Dios va a conceder el deseo. Había aquella mujer un deseo, un anhelo muy grande de tener un hijo y le fue concedido. Porque Dios le concedió el tener un hijo por atender a aquel hombre de Dios, por mirar a Dios primeramente. Dios le bendiga y Dios le guarde. Inclina tu cabeza conmigo. Hemos llegado al final del camino. Inclina tu cabeza conmigo. Este es el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios. Vamos a reconciliarnos con el Señor. Así como esa mujer importante recibió al varón de Dios, este es el momento para que usted reciba a Jesucristo en su corazón para siempre. Repite esta oración conmigo. Aviéntese la mano sobre el corazón. Agarre ese corazón de piedra y repita conmigo. Diga conmigo, Dios mío. Dios mío. Dígalo fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte. A pedirte. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Yo reconozco. Yo reconozco. Que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. Que viniste a este mundo. A buscar y salvar. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Señor Jesús. Señor Jesús. Te necesito. Te necesito. Ven a mi corazón. venga mi corazón, lava todos mis pecados, con tu sangre, yo reconozco, que he pecado, he hecho lo malo, delante de ti, no he obedecido a mis padres, no he obedecido a tu palabra, Señor Jesús, la Biblia dice, que tú estás tocando, en la puerta, de cada corazón, y tú quieres entrar, tú moriste por mí, en la cruz del Calvario, tú viste tu sangre, para lavar mis pecados, era yo quien debía morir, en la cruz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, para darme vida eterna, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, y estás sentado, a la diestra del Padre, intercediendo, por todos nosotros, Señor Jesús, entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, para siempre, salva mi alma, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, escribe mi nombre, en el libro de la vida, salvame Jesús, salva mi familia, salva mis amigos, salva mis amigos, injértame, injértame, en la familia de Dios, en la familia de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, soy salvo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, para siempre, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenza, del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, ya no estoy solo, tengo a Cristo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, tengo hermanos, arriba en el cielo, arriba en el cielo, y en todas las naciones, mañana cuando muera, vendrán ángeles de Dios, a llevar mi alma, a llevar mi alma, a la patria celestial, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, soy salvo, tengo la vida eterna, Dios es mi Padre, y yo soy su Hijo, para siempre, yo pertenezco, a la familia de Dios, soy de Cristo, soy de Cristo, y no me avergüenza, del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, gracias Padre, recíbeme como tu Hijo, para siempre, amén, y amén.